Audiolibros Animados Premium Presenta Soy Dalila, están en Audiolibros Animados Premium y hoy en Gaiman les vamos a presentar una nueva aventura de dos amiguitos que ya están en nuestro canal Merlín y Homero, dos gatitos aventureros pero ahora con Pelusa, una gatita adorable tan curiosa y traviesa como ellos dos que nos van a vivir una aventura especial vinculada con las formas geométricas nuestro alrededor, en casa, en el parque quizás en la escuela, está lleno de formas geométricas así que estos tres gatitos aventureros nos van a enseñar cómo descubrirlas si les gusta, póngannos un like y suscríbanse gratuitamente así nos ayudan a crecer y ofrecerles cada vez más contenido ya lo saben Merlín, Pelusa y Homero tres gatitos aventureros con formas geométricas a disfrutarlo con toda la familia Merlín, Pelusa y Homero tres gatitos aventureros Aventuras con formas Autora Dalila Giampalmo En las voces de Dalila Giampalmo y Charlie Alonso Sonó el despertador de Facundo indicando las siete de la mañana hora de levantarse para desayunar y luego ir a la escuela El despertador es un cubo multicolores con luces LED que se encienden y apagan al ritmo de la alarma Pelusa, su gatita ya estaba junto a la cama mirándolo y con su manito le tocaba la cara Pelusa, ¿ya venís a despertarme vos también? Y bueno, tengo que levantarme nomás Pacu, hijo no te retrases que ya está listo tu desayuno y el de Pelusa también Bueno, ya vamos, ma Corre las cortinas y abre la ventana para que entre el solcito Terminados los desayunos su papá lo lleva en el auto a la escuela Como la ventana quedó abierta Pelusa, una gatita siempre curiosa y aventurera la mira, da un saltito y... Linda mañana para dar un paseo y correr pajaritos La ventana grande de la casa de Rolfi el amigo de Pacu está abierta ¡Qué lindo, qué lindo! Voy a visitar a mis amigos Homero y Merlín Seguro que también ya desayunaron y están con ganas de alguna travesura Pelusa trepó ágilmente por la medianera y se metió por la gran ventana rectangular que daba al comedor de la casa El ambiente era luminoso y agradable Una gran mesa circular de madera yacía al centro Sobre las paredes había unos cuadros rectangulares y otros cuadrados Un gran espejo ovalado reflejaba la ventana y los árboles del jardín y un coqueto reloj de madera oscura y circular indicaba la hora En un rincón había una banqueta colorada y cilíndrica con un mullido almohadón Entonces... Esa banqueta parece muy cómoda para sentarme y así calarme ¡Ahí voy! Y Pelusa, dando una carrerita se aproximó a la banqueta Pero... Homero y Merlín que ya la habían descubierto se escondieron detrás de un almohadón ovalado gordo y peludo que había caído al piso ¡Ah! Vamos a darle un sustito a Pelusa ¡Sí! ¡Yo voy por adelante! Y yo por detrás ¡Eh! ¡Pelusa! ¿Qué haces por acá? ¡Pero! ¿Siempre buscando asustarme ustedes dos? ¡Veloz como el viento! Pelusa se metió debajo de una mesa ratona triangular de vidrio que yacía en la esquina opuesta y encontró dos... ¡Pelotitas de tenis! ¡Juguemos a rodarlas! ¡Mimi! ¡Jeje! Los tres felinos corrían de un lado a otro las esféricas pelotitas de tenis una blanca y la otra verde flúo que rodaban de aquí para allá ¡Yo quiero la verde! ¡Y yo la blanca! ¡Y yo quiero a los dos! ¡Mimi! ¡Jeje! ¡Jugaban encantados! Cuando Pelusa vio que alguien se acercaba ¡Miau! ¡Kikos! ¡Viene la mamá de Rolfi! ¡Vámonos a mi casa a seguir jugando! ¡Entraremos por la ventana del cuarto de Facu que está abierta! ¡Ju-mii! ¡Ju-ju! Corriendo de un lado hacia otro entraron a la pieza de Facundo había bastantes cosas desparramadas un pinito navideño triangular de madera aún estaba sobre un estante dos platos plásticos octogonales tenían algunas galletitas redondas de vainilla rombos de chocolate y estaban sobre la blanca y cuadrada mesa de luz Merlín Homero miren estas cositas blancas con puntitos negros que hay acá ¿Qué serán? ¿A pierdo? ¡Ah sí! Recuerdo que Rolfi y su papá jugaron con esos cositos ellos le dicen dados los regolean adentro de un vaso y luego los arrojan sobre una mesa ¡Debe ser divertido! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Hagamos lo mismo! Y los tres empezaron a lanzar los dados los pequeños jugos se desparramaron y terminaron debajo de los muebles Homero Pelusa y Merlín al correr por la habitación producían un divertido sonido pues los tres usaban collercitos con cascabeles esféricos de colores que sonaban con sus movimientos ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Mirmiau! ¡Mimi! ¡Yo también! Voy a descansar un poco ¡Ahí arriba! Homero se acicaló la cara con sus manos y observó la cama de Facundo sobre la que ya se había subido Pelusa ¡Pero qué suave y mullida se ve esa cama! ¡La voy a probar! ¡Bueno! ¡No hay dos sin tres! ¡Haga el lugar! Y Merlín también aterrizó sobre la cama de Facundo una vieja cartuchera cilíndrica y colorida tenía el cierre abierto y claro los tres michis empezaron a curiosearla ¡Cuántas cosas hay adentro! A ver... ¡Mimi! ¡Banditas elásticas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta estirarlas! Y ágilmente con sus manitos arrojaba las finas y circulares bandas que caían sobre la cama y el piso A mí me gustan estos palitos de colores les dicen ¡Ah! ¡Lápices! ¡Ataja este azul Merlín! ¡Lo atrapé! Y ahí te va este blanco como mi pelaje ¡Ey! ¡Yo quiero el rosado! Bueno ¡Es tuyo! Y lápiz va lápiz viene terminaron todos fuera de la cartuchera Un sacapuntas con forma de pirámide cayó al piso y... ¡A ese lo agarro yo! ¡Mimi! ¡Jiji! Mientras Homero mordisqueaba un bollito esférico de papel Merlín encontró un piolín enrollado sobre la mesita cuadrada de luz Sin poder contenerse comenzó a jalarlo y jalarlo y... ¡Un cuidado! ¡Se nos viene un avión encima! ¡Qué lío! Ese piolín era de un gran barrilete con forma de rombo y de larga cola que estaba sujeto al techo y claro Merlín al tirar y tirar lo desprendió y el rombo barrilete luego de balancearse un poco terminó cayendo sobre un estante rectangular lleno de libros y juguetes que cayeron al suelo y sobre la cama ¡Lindo desparramo! Y para peor Homero fascinado con la cola de trapo del barrilete la mordió jaló y jaló y... la cola se desprendió y rasgó el barrilete que quedó en dos pedazos triangulares ¡Uy! ¡Miren el lío que hicieron! Y ahora ¿cómo arreglamos todo esto? Aviso, ¿eh? Yo no hice nada bueno solo un poquitín ¡Mimí! ¡Jijijí! ¡Mimí! ¡Ripeau! Para nosotros hacer lío es totalmente normal ¡Jijí! ¡Un clásico! El reloj de pared de Facundo era pentagonal y con dibujos de superhéroes indicaba las cinco de la tarde y... los gatitos oyeron el motor del auto que llegaba y luego la puerta de ingreso abriéndose ¡Uy! ¡Ya volvieron muchachos! Y Facundo entrará acá para dejar su guardapolvo y mochila ¡Rápido! ¡Escondámonos de vamos de la cama! ¡Uf! La clase de gimnasia me recansó y encima tengo un montón de tareas para... ¡Hola! ¿Pero qué pasó acá? ¡Y... ¡Mi barrilete! ¡Uf! La ventana quedó abierta! ¡Habrá sido el viento que tiró todo! ¡Mami! ¡Má! ¡Vení a ver qué lío! Y como su mamá no venía fue a buscarla momento que los gatitos aprovecharon. ¡Umedo! ¡Medlín! ¡Huyamos rápido hacia el jardín! ¡Seguro que la mami se va a enojar! ¡Y Facu no me va a comprar el juguetito con plumeta que me gusta! ¡Ja! ¡Peor si le cuentan a la mamá de Rolfi y de castigo nos dejan sin comer! ¡Qué raro! ¡Omero pensando en la comida! ¡Jijiji! Y ágiles como pajaritos los tres michis casi volaron hacia el jardín saliendo por la ventana. Bueno mejor volvamos a casa Berlín de tanto correr ya tengo ganas de hacer mi siesta. ¡Sí! Demasiado lío hicimos hoy los tres. ¡No! ¡Como siempre! ¡Jijiji! Y Homero al llegar a su casa se acomodó sobre un almohadón redondo y peludo mientras que Merlín aún con ganas de jugar descubrió una brillante y cilíndrica lata de gaseosa y se divirtió empujándola y haciéndola rodar. En tanto que Pelusa paseaba por el jardín y vio al papá de Facundo regando las plantas. Ella se acercó esperando poder jugar con el chorrito de agua de la manguera. Facu la vio. ¡Papi! Pelusa quiere que la hagas perseguir el chorrito de agua. ¡Le encanta! Bueno le daremos el gusto. Pelusa a correr el chorrito y Pelusa feliz pasó un buen rato corriendo y mojándose con el fresco chorrito de agua. ¡Aprendo y juego! Ahora descubramos las formas geométricas. Cuadrado Por ejemplo este cuadro y esta ventana cubo tienen seis caras iguales cuadradas un dado y otro ejemplo el famoso cubo mágico del Rubik como un libro o una cama por ejemplo el barrilete del cuento o algunas señales viales como las balizas de un auto y la cuchara para servir porciones de torta o pizza pirámide fácil un clásico ejemplo son las famosas pirámides de Egipto círculo también llamado circunferencia abundan muchos ejemplos como ruedas monedas botones y las banditas elásticas del cuento esfera es redondo y tridimensional como una pelota una naranja un ovillo de lana o hilo pentágono es una figura plana que tiene cinco caras o lados iguales como el diseño de gajos de las antiguas pelotas de fútbol hexágono tiene seis caras o lados iguales como los panales de abejas octógono es una figura plana que tiene ocho caras o lados iguales cilíndrico los vemos a diario vasos latas de gaseosas y cerveza botellas óvalo como un círculo pero estirado como huevos pelotas de rugby y sandías de gaseosas Gracias.